Una de las más espectaculares lluvias de meteoros llega a su apogeo la noche del viernes. Actualidad y noticias del mundo. La lluvia de meteoros Orionidas está llegando a su máximo esplendor. La noche entre el 20 y el 21 de octubre se podrá observar hasta 30 meteoros por hora a simple vista. Una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año, las Orionidas causada por desechos del cometa J, llegará a su apogeo la noche de este viernes, reporta el portal space.com. Según el medio, sus meteoros son algunos de los más rápidos y brillantes entre las lluvias de meteoritos, porque la Tierra se enfrenta casi de frente a una corriente de partículas. La lluvia de estrellas Orionidas, que comenzó el 2 de octubre y continuará hasta el 7 de noviembre, tendrá su mejor visión la noche entre el 20 y el 21 de octubre, justo antes de la madrugada, cuando se podrá observar entre 15 y 30 meteoros por hora. Este año, la luz de la Luna no impedirá la observación del impresionante espectáculo. De acuerdo con Bill Kooke, especialista de la NASA en meteoros, las Orionidas pueden alcanzar hasta 238 mil kilómetros por hora en velocidad relativa. Eso es tan solo 6 kilómetros por hora más lento que la lluvia más rápida del año, las Leonidas. La lluvia de meteoros será visible desde cualquier lugar de la Tierra y se podrá observar a simple vista, sin necesidad de binoculares ni telescopios, señala el medio. Para una mejor observación se recomienda alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad. Actualidad y noticias del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!